Lo ha logrado, goza mucho su dinero, dándose sus cubos caros Le gusta mucho lo bueno, por eso siempre ha luchado Ando en los mejores santos, en puro carro del año Muy querido por amigos y también que son mías El pendiente está de todo, a los relojes le pidan La humildad es sencillo, que es lo que le notifican Que siempre hay esta relación de por si alguien lo necesita Al entro que me beso va, el compa Leonel Mesías Nos vamos hasta Oaxaca, compa Leonel Cállese viejo, y así enana, y así enana, y así enana, y así enana El marrón que ha sonado, y así enana, y así enana Él es aventado y muy claro lo ha dejado Siempre sale adelante con la cara de alguien que no conoce la derrota Si se trata de su gente Él siempre ha de estar bien puesto pa' topar a lo que venga discutido Es el muchacho pa' intentar cualquier problema Y su madre que trae el piso pa' llegar a lo deseado Y su madre y toda la luna siempre se le ha comprobado Este ruido que traece que todo sigue respaldando A mí me hace ahorita que es un sueño anhelado A su gente del venado A mí me hace ahorita que es un sueño anhelado A mí me hace ahorita que es un sueño anhelado